Hola 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 a todos Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Caroline Bienvenido a mi canal En este video voy a hablar y suceder en español hablo muy, muy poco muy, muy poco español tomé clases de español en la escuela en la escuela secundaria pero estudié alemán en la universidad me encanta la lengua y cultura española es muy, muy divertido hablar español espero que este video sea relajante 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 para escuchar y gracias gracias gracias, gracias a Fast ASMR por ayudarme con el español en este video en este video empecemos 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 hola 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 hol odla cosquillas 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 Cues 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 gus 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 g Tampoco 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 chocolate 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 Chocolaté. 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 Chocolaté 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 te quiero te quiero te amo te quiero te amo te quiero te quiero te quiero te amo te amo te amo te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te amo 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 te quiero biblioteca 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 taco 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 taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco...taco ¡Vamos! 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 Vamos estamos 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 mi corazón 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 solo un poquito 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 un poquito un poquito un poquito solo 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 un poquito un poquito, un poquito gracias por mirar que duerman bien y buenas noches mis amigos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Buenas noches